Mira Gaby, tú sabes que yo leí una información que me dejó bastante preocupada ayer. ¿Cuál fue esa? Y es que para el 2050, atención a aquellas personas... No, pero atención a aquellas personas, bueno, son niños en este momento, que han nacido en esta época que todo es digital. Según un estudio estadounidense, señala que para el 2050 habrá miopía magna, que más del 70% de la población va a tener una vista borrosa. Yo vine adquiriendo todos estos equipos digitales ya luego de cierta edad y aún así yo tengo miopía. Imagínate estos niños que están creciendo con tablet, con celulares, pegados a las computadoras portátiles, a las pantallas, ya los estudios que revelan esta información están estudiando también ¿Cómo podrían ayudar a estas personas que para esta época van a estar sufriendo las consecuencias de estar utilizando todas estas pantallas en este momento? Y es que lamentablemente ya no existe el topao, el ladrón y el policía. Todos esos juegos se acabaron, señores. Lo de compartir entre los niños, de salir a jugar, ya todo tú los resuelves con una tablet. Yo creo que por un momento es un poco beneficioso porque los muchachos están tranquilos en su casa jugando, pero por otro también te vuelve hasta un parásito de la sociedad en unos años porque ni siquiera vas a tener comunicación con tus iguales, con tus amiguitos porque todo es de manera digital y miren también aparte de afectar las relaciones personales también afecta diferentes cosas de la salud como la visión tan importante. En diferentes ocasiones nosotros hemos tenido la oportunidad de traer especialistas de la vista y dicen eso, que las enfermedades visuales han aumentado lamentablemente debido al mal uso que le estamos dando a los aparatos electrónicos y cuando nos referimos a la palabra mal uso es porque se supone que tendremos que apoyarnos en las mismas, en esos aparatos, en algún momento necesario, pero no pasar todo el día frente a un celular o una tablet o como Gabriela dijo, en algún momento las madres quizás por tener el niño entretenido le sueltan una tablet durante todo el día. Así que mamis, papis, mucha atención con lo que estará sucediendo con sus hijos en el futuro. Y los muchachos se ponen rebeldes y no le dan la tabla del celular. También, es verdad. De esta manera, con esta noticia no tan buena, vamos a finalizar este espacio por el día de hoy, pero recuerde que mañana es jueves, no de TVT, no, deactivando la mañana y a las 8 AM estaremos aquí conectados con ustedes a través de Telecentro Canal 13 y Telemicro Internacional. ¡Gracias!